Hoy, mi profesora de español escribió Coherencia, sin la H, creo yo, en la pizarra. Cuando intenté corregirla, me echó de clase con una parte de incidencias por faltar al respeto al profesor. ¿Nunca te ha pasado que le hagas una aportación y el profesor se la toma mal, güey? Sí, sí me ha pasado, güey. ¿Y que te agarren contra ti por ello, güey? Sí, o sea, no tanto aportación, sino la neta, era un desmadre, güey. O sea, sí, era un desmadre, era de que le tiraba papelitos al profesor. Güey, me acuerdo una vez que te ibas a graduar de la prepa, güey, y tu mamá, o sea, toqué, ¡Ey, señora, ¿no te ha gustado? Y ya, sí, próximamente se va a graduar de la prepa, güey. Yo nunca pensé que se pueda graduar, yo creo que es gracias a ti, güey. Y yo... De nada, señora. Pues para que veas, mira, oye, pero... No, mamá, güey. Es que yo decía, güey, ya ni la universidad ni pensaron. Pues sí, pues, no, no, o sea... Pues de hecho no tenían fe en mí, es que era un desmadre, güey. Es que no, güey. Nunca pensaron que iban a entrar a la universidad, nunca pensaron mucho menos que iban a hacer maestría, güey. Mucho menos nada, güey. Ni que iba a acabar la prepa, güey. Que es maestría, mamá. Entonces, es que era un desmadre, güey. Sí. Yo me la llevaba en la calle, con los xolos y... No iba a la escuela. ¿Cuándo puedes decir que fue tu parteaguas? ¿De qué? De tu cambio radical. Digo, yo digo que fueron los niños, güey. Bueno, o sea, la niña. No, sí, pues fue hace poco. Pues ya de cambio, cambio fue hace poco, pero ya, por ejemplo, en la escuela fue... A mediados de la universidad, yo creo. Ahí fue cuando dijiste... Cuando dijiste, pues vamos a centrarnos un poquito. O sea, igual estoy tomando mucho, saliendo mucho, igual lo seguí haciendo, ¿no? Todos los fines de semana en la casa del Gustavo. No, pero... Era de peda. Todos los días. Peda extrema. Y estaba curada porque estábamos yo, Edwin y otros dos amigos y de repente llegaba amigas y luego llegábamos amigos y de repente había 50 personas afuera de la casa y que nomás conocía a 10. Una vez me quebraron la cocina, güey. A la vez, es cierto, la barra, ¿no? La barra de la cocina. No, creo que mis papás estaban de viaje. Mamá, papá, si escuchan esto, pues... Ay, pero yo creo que ya les dije. Lo pegamos con Magushan. No, les he tirado. Les dije que se quebró. Pero sí, no, sí, les dije que se quebró en una... Ya que pusieron otra cocina en grande. No, mames. Pero no, sí, era... Era un desmadre, güey. Sí, güey. Ah, pero te digo... Ah, de los maestros, güey. Estamos hablando. Yo en la escuela, por ejemplo, en la prepa, la primera prepa que estuve porque me corrieron de esa prepa. Porque no iba literal así desmadroso. Me puse el novio y... Me valió. Había una maestra hermosa, güey. La mejor maestra del mundo mundial que me ha tocado en el universo. ¿Qué tan bueno crees tú que una maestra tenga que ser o un maestro tenga que ser guapo o guapa? Muy mal, güey. Muy mal, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque te distraes mucho en todo lo... No se me puede hacer nada. Nosotros me acuerdo que íbamos... ¿Y nunca le tiraste el rollo a una maestra? A ella, güey. O sea, pues que todo el mundo se lo tiraba, güey. Íbamos y nos acostábamos en sus piernas, güey. La maestra nos hacía piojitos, güey. O sea, ¿cómo puedes romper la barrera del respeto y llegar ahí? Maestra. Porque estamos... Me acuerdo que íbamos a la sala de tener una forma de audiovisión. Ajá. Tener una pantalla grande como tipo cine. Sí, güey. Y ahí nos acostábamos en el piso de ver películas y ya, pues, me acostaba en las piernas de la maestra. Me decía, maestrita. Y ya me hacía... Me hacía... Me hacía la costillita. Ay, no, man. Pero todo era todo, güey. No nos vamos a ver, ya verán todo. ¡Gracias!